Amigos, amigos, amigos Le pesca el golpe No quiere venir el gordito, ¿por qué no quiere venir? Mirá, acá está, lo tenemos a ver Ah, bueno, está acá Che, ¿te llegó también la remera? La remera que estuvo ahí en Bolivia El patrocinador nos dijo que le llegue a Mariano Leap Fish, nuevo auspiciante Que nos está preparando para algo muy, pero muy importante Que lo vamos a arrancar en el 2024 O sea, que es tan ambicioso este personaje Que nos está proyectando hacia el 2024 Más viajes, más salidas No, no quiero adelantar mucho Bueno, no quiero adelantar mucho ¿Qué tenemos? Y hoy tenemos presentación del video Cuando estuvimos en Bolivia, mirá Se fue a la Bolivia, qué bien, che Y cómo lo felicito Sí, fue muy bueno Los envidio un poco Pero bueno, los felicito Para el año que viene estás invitado Ok Así que vamos a ver ese nuevo Si estamos vivos Porque me parece que estoy medio para atrás Bueno Así que Vamos a ver el video Vamos a intentar Vamos a ver el video El video de las Arapaima Gigante ¿Eh? Hay una Arapaima que pesó más de 120 kilos Una locura Pesado con la mano Record Record Pesado con más o menos metro Record Con ojímetro como era de noche No podíamos Entonces con más o menos metro Porque fue medido Con una cinta imaginaria Pesado con las manos Y pescado Realmente con un señuelo Como nada Lures Sí, que se partió a medio Que se las trae Pero bueno, bien Vamos a esa primer parte Mirenla que está muy buena De la pesca de Bolivia ¿Quierarla? Dale ¿Se va? Cuando ustedes quieran Se va Qué hermoso Ahí está Muy bien Grande Ficha Bien, eh Muchachos Los felicito Bárbaro Caminar Caminar De ahí está Ahí Te juegan En contra Que venga por allá Un caimán De 6 metros ¡Oh! 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 Richard Le voy a pedir disculpas Que traje como nada Lures Hasta la una Hay que ver si resiste Este señuelo No está ni teteando ¿Tenéle fe? ¿Tenéle fe? ¿Cómo no? ¿Tenéle fe? Bueno Expectativas Como venimos Sí, 20 minutos Yo sacar dos Y una con un ba Y con un señuelo Con esa cara Como nada, Luz No lo puedo creer Este señor Lo diseñé 3, 4 días Antes de venir Y lo estamos probando Acá No sé si se lo traigo Ay, qué maldita Ahora cuando la La metamos Pescala Amigo Está bajo el bote Ya se va a dar vuelta Suel Está el motor Arriba Así que Se le pasó el multi Se le envolvió Ahí está Y multi Pará ¿Qué multi? Grilón Multigrilón Escándalo Apaymo se envolvía Con multigrilón Y señuelos Como nada No Cortemos 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 Y ¿Te animás? Subíla acá Sí La subimos acá Se sienta él En la punta Sí, para que no se muevan Corremos las cañas Corremos los señuelos Y yo se las subo Y se las monto Directamente en el Igual ¿Las cañas están afuera? Igual tiene para Para un rato Un grano largo Seguí tirando vos Seguí tirando Listo Hasta que Esté en media Todavía tiene perro Seguí a ver si podemos Meter un Quiero meter un doblete Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Qué violento Vamos a tener que hacer una operación Para sacar El combate Ahí Como nada LUR Un triple solo Un desarrollo pensado Para pescar a la paima Señuelos 3D Acá hay muchos más Para probar Teníamos casi La seguridad Que iba a funcionar Cuarto Quinto tiro Cuarto Quinto tiro Como nada LUR Mirá Ah lo escupió casi Lo escupió Lo escupió Lo escupió Mirá Ahí está Como nada LUR Color blanco Con unos detalles Plateados Ya había logrado Hacer uno de los mejores Señuelos para la zona Y para el Vuele Acá como los amigos De él Y Y ahora Uno de las palmas Está con los amigos De pesca Al golpe Cuando quieran Puede ir al agua Se volvió Se volvió Antes de lo previsto Llegaste a grabar algo Si Se volvió sola Boludo Es una persona ¿Eso de cuántos kilos? ¿Cuánto Richard? Esta está un poco más grande Esta está capaz Ya casi 35 40 Bien Entra a la cancha Como nada LUR Que me pintó mi amigo Lizzy LUR Lo armó y lo pintó Mi amigo Lizzy LUR De Rosario ¿Vos qué señuelito tenés Sergito? River to Sea ¿Y eso qué? Swimbike Bueno Chunky 40 dólares 40 dólares Contra un como nada ¿Cómo nada ¿Cómo nada uno? Roba el como nada acá Está pensado para Bolivia De hecho Como ya pasa en Uruguay En Uruguay Vos no podés ir a pescar Con los como nada Porque te para la prefectura Y tenés dos días preso Porque roban Acá en Bolivia Va a pasar lo mismo Un señuelo Prohibido Por fauna Estamos haciendo Estoy haciendo Algunos lances Con este como nada Swimbike Que me lo armó Lizzy LUR Viendo a ver Si nos da alguna chance Estamos tirando Un poco de De señuelo Tratando de asegurarla Ahí con una Carnada Artificial Dale Sergito Voy a grabar Cómo tira Sergio Porque hasta ahora ¿Qué señora Estás usando vos? River2 Si ¿Me prestás un como nada Ahora te doy uno Son más caros Acá arriba de la lancha ¿Dólares? O bolivianos Y acá estamos Con el cambio de Bolivia 7 7 a 1 Pero no 731 Guarda Vale más No es lo mismo No es lo mismo A ver si se te planta La caña ahí Bueno Voy a tirar Y en cualquier momento Vamos a prender De vuelta esta cámara Porque va a haber Otro pescado arriba En el lance Número 300 Piché algo No les puedo explicar En este momento Entre las piernas Uff Cuidado que no la puedo frenar Uy Dios mío Lo que es eso Recoger las cañas Recoger las cañas Recoger las cañas Recoger las cañas Cuidado Cuidado Pasá por arriba Pasá por arriba Pasá por arriba Pasá por arriba Ahora Uff Seca las cañas 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 Ponerlas todas Mirando para allá Ahí Ahí Ay Es un monster Es un monster Pueden ser No puedo creer Mira el color Naranja No puedo creer Tquete Intento con la tena ¿Eh? Aquí está delante Sí, la pinza Está ahí, está ahí Está acá Es una pinza La pinza No, no, para acá Para la Para los mazanas ¿Qué? Para todo Para el mazano Cuando vos digas No 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 que nos va llevando si, hace lo que quiere monster, monster con la caña hecha por mi amigo Alejandro Millán en España ¡oh, oh, oh! ¡oh, oh, oh! eso ahora tenía que hacer este espera, está el teléfono ahí en el acá, mira le das dos veces al botón chiquito dos veces seguidas y se prende la cámara ¿se prendió? dos veces seguida Bueno, ahora Sacame alguna foto ¿Estás grabando esto? No sé, dice video Sacaste foto? Con los swimbait Trayendo Que lo vas viendo y de repente desaparece En una boca nada que no Es indescriptible la potencia que tienen estos peces Ni siquiera ver un salto de un animal De unos 40 kilos 50 kilos Con el cuerpo casi todo fuera del agua Te deja Bueno, no sé Te deja la cabeza perdida El que más me gustó pescar Y este que te digo con el swimbait Que lo vi venir nadando y de repente lo vi desaparecer Clavar Y ver que el animal saltó fuera del agua Fue algo, la verdad, muy muy lindo Es increíble, es un titán Es un coloso Qué linda pesca que metieron, eh Que alguna vez pescó Arapaima Yo lo único que sé es que Pedro vino de allá Trajo una bolsita y cambió la camioneta Sí, bueno eso es otra cosa Es un negocio particular que tuvo él Pero bueno Dijo que era taico Dijo que él dijo que era taico Por algo quedó demorado ahí en la aduana Trajo la mitad Pero bueno La gente que fue a pescar Arapaima Estuvo en algunos lugares Cuando les contamos la experiencia Cuando ven todo lo que pescamos Y la forma en la que la pescamos Se quedan como maravillados Porque no es normal Esto que sucedió Tanta cantidad ¿Cuántos en seis días? Con señuelo Con mosca ¿Cuántos Arapaimas? Veintisiete Veintiuno Veintidós fuera del agua Y hay locura de seis o siete Que se desengancharon Ahí nomás Así que Una locura Un espectáculo terrible Vamos a ver la última parte Sí Vamos para los Arapaimas Otra más Amigos de Pestagolpes Acá estoy lleno, acá No puede ser Esto no es normal Esto no es normal De cielo Esto no es normal Tranqui Vení por acá No voy a aterrizar Porque me voy a tirar de cabeza Fede Seba Rafa Todos los que están allá en España Este es el destino que hay que venir A por la pesca con swimbait Mostrá Mostrá por qué Por eso Fede Soy Gabriel Te mando un saludo Acá No sabés Faltás vos nada más Fede ¿Cuándo venís? Cuidado Mirá lo que es esto Fede Vamos a ver Vamos a ver Prepear un poco Un poco más arriba Acá no ¿Por qué se apaga? Porque se apaga La pantalla Lo sigue grabando Tranquilo Que hermosura Que hermosura Que hermosura Tiene una lástima Está dura ahí arriba Bueno, 25% ahora Recuperé, de repente Mirá lo que es eso No, que es eso ¿Se pueden venir a buscarla? ¿Se quiere comerla? ¿Se puede venir a buscarla? Buscando destinos especiales Realmente especiales Que no sean de acceso simple Que estén alejados de todo Que tengan pesca única Bueno Después de alguna información De que había un lugar Pero que había que pasar por Por selva Por campos inundados Y demás para llegar Llegamos a la laguna Solamente pescando de costa Y en un rato nomás de pesca Saqué dos Arapaimás Después de eso Pasó a ser el proceso De cómo entrar un bote Que ya fue un poco más complicado Se pudo entrar el bote Y ya Pudimos explorarla Ya de una manera más intensiva Y Bueno Y ahí empezó también Lo que fue la pesca con señuelas de Arapaima Que también fue como un En cierto punto Un descubrimiento Cómo Con qué Y bueno A medida de los años Se va puliendo Todos los años Un poquitito más Y hoy ya son frecuentes Las Las capturas Después en las fotos van a decir Que tenés Arapaimás toda la vez Pobre Pobre gente, ¿no? Tienen que venir como sea Jajaja Tienes, hay que color Tomá ahí, tomá ahí Le habrá dado un mordisco un coco, ¿no? Está en la cámara ahí Fijate lo que es Una mordida de un palo O Palo Ahí se atascan en algún palo No vamos a venir, boludo No tendrías, tranquilo Tengo que prestar el golpe Después de la pelea titánica que me dio Va al agua No, ¿qué es esto? Gracias Tiene acá ideas de guerra Vamos Vamos Se va ¿Se fue? Gracias Ricky No tengo muchas palabras para decir Pero no me sale nada Gracias Amigos de pesca de golpe Amigos de pesca de golpe Acá, acá Esperamos Otra Vía 2 Otra Con swim bite Otra vez No, le pido el pie Vamos Vamos Segunda Música No creo que me va a aparecer arriba Tirarla para... ah bueno Paso por acá Yo tengo la llave arriba En el fondo dentro Es la grande Yo creo que era chica por los ruidos que hacía... pero era grande Como a la primera foto ahí... porque me parece que está No, está nuestra Olvidate ese, ya lo tiene todo dentro. Este si sale bueno a la... Esto si. Esto se la mando a la gente de Dubo Japan, a ver si entienden que tienen que ayudarnos con esto, no? Si, pero no es muy buena propaganda porque falta la mitad del ceñuelo. Se partió la mitad del ceñuelo. O sea que no se si es tan buena propaganda. No compren Dubo Japan, compren el de Rafa Jiménez. Un atardecer soñado. El equipo A de pescargolpe en el otro bote. Con Sergio y Pedro. Nosotros, se nos va a pagar 1% de batería. Están yendo para adentro, no? Están yendo para adentro, no? Están yendo para adentro. No puedo creer un tiro boludo. Las dos veces que lo tiré, pesqué. De una. Tenés muy cerrada la estrella gordo me parece. No. Para que lo dejas entrar, dijimos que no iba a ser él. Estoy despedido. Porque trajo algo bueno de Bolivia. Trajo cosas buenas. Trajo cosas buenas. Lindo recuerda trajo. Estamos como todos locos. No traje nada. Buenas tardes. ¿Qué hace Pedrito? ¿Todo bien? Bien vos. Gracias por invitarme. Comiste bien en Bolivia, eh? Te dieron de comer. Te comiste solo a la paima, me dijeron. No pongo a comer ninguna. Nada. Lamentablemente vivieron todas. No se murió ninguna. Dudo. Pero una en la parrilla podríamos haber hecho. Sí, pero una parrilla tenía que ser así la parrilla. Interminable. Unos tamaños que tenían. Unos tamaños que tenían. Una locura. La verdad. De pesca. Y lo que queda. Y lo que queda. Y lo que queda. Estás proyectando otro viaje o no? En breve estoy haciendo otro viaje. ¿A dónde te vas? ¿Se puede contar o no? No. No. Y si después lo van a ver acá. Claro. Te fuiste a Colombia. Estén atentos para ver el próximo viaje de Pedrito. Te fuiste a Colombia. Te fuiste a Bolivia. Te vas a... Se fue a Colombia con vos. Se fue a Bolivia conmigo y ahora se va solo. No, no. Tiene otra parejita. Tiene otra parejita. Tiene otra parejita. Nos descartó a los dos. Así que bueno amigos. A seguir pescando. A seguir pescando. Gracias por todo. Nos vemos la próxima semana. Le mando un saludo a mi amigo Gomito. A Gomito. Que capaz que está en este horario de la próxima semana. Vamos a cambiar de horario. Vamos a cambiar de horario. El que nos busque no encuentra. Pedro le regala la... Uncomonario. Uncomonario. Y si no nos buscan en YouTube. En TikTok. En Tic Tac. ¿Para hacer esa publicidad? En Tic Tac. Y Instagram que tenemos. También Instagram. Instagram. Todo. Todas las redes. Habida así por haber. Sí. Así que bueno. Nos vemos pronto. Cuídense. Hasta la semana que viene. Un abrazo grande. Y a seguir pescando. A todos nuestros amigos de Pescalolita. Chao. Y al final... Gordo te vas a Bolivia. Otra vez. Otra vez. Te vas a... Vos viajas a Bolivia seguido. Te vas a Brasil hijo. Desde la ciudad. Del mejor jugador de todos los tiempos. Nos despedimos. Nos vemos en la semana que viene. Sigan en todas las... En todas las redes sociales. Y aguanta pesca el golpe. La mejor jugadora en la hora.